La consejera de Inclusión Social y Juventud de la Junta de Andalucía, Loles López, ha visitado en la mañana de este lunes las instalaciones del Centro de Actividades Guaingunga en el paraje natural del Pior Nonlepe, donde se están desarrollando varias jornadas de convivencia con 35 jóvenes de 11 centros tutelados de Huelva. Estamos, como decía, en un marco incomparable y en una actividad de colaboración público-privada por excelencia. No pudo tener mejor gusto la consejería en traer para acá esta actividad de menores, donde la conciliación, donde la igualdad y donde el recreo, el ocio, se ha desarrollado de manera extraordinaria. Ese es el objetivo hoy y se hace bajo el marco del programa de corresponsabilidad y de conciliación. Habrán escuchado ustedes decir más de una vez que yo no entiendo la igualdad sin corresponsabilidad, que, por cierto, la corresponsabilidad es repartir las responsabilidades por igual entre la pareja. Pusimos en marcha ese marco, saben ustedes que hemos firmado, creado por primera vez la primera estrategia de conciliación y corresponsabilidad en Andalucía, antes no existía, y bajo ese marco lo que se busca precisamente un día como es que confluyan las dos áreas. Es decir, por un lado, los menores tutelados que disfruten de su día, que conozcan a otros amigos, que rían, que se diviertan, que sean felices. Y, por otro lado, conciliación y corresponsabilidad. Llevar eso en las venas, yo creo que eso hay que inculcárselo a los niños desde pequeños, porque si son la simiente, si se le inculcamos a ellos desde pequeños, probablemente cuando alcance nuestra edad, que tan mayores no somos, otra cosa es que el trabajo estropea mucho, pero no somos tan mayores, pero cuando alcance nuestra edad, probablemente eso se habrá superado. Y se habrá dado un paso importante para alcanzar una plena igualdad. La consejera que ha estado acompañada por el delegado del Gobierno en Huelva, José Manuel Correa, el delegado de Territorial, José Manuel Borrero, el parlamentario Manuel Andrés González y el alcalde de Lepe, Juanma González, junto con miembros del equipo de Gobierno, ha podido disfrutar de algunas actividades de ocio alternativo junto a estos jóvenes de entre 14 y 16 años en un paraje único dentro de los programas del Instituto Andaluz de la Juventud. Gracias.